Música El movimiento Fuerza Ciudadana y del Sindicato de Educadores del Magdalena agradece la atención que ustedes han brindado y la asistencia a este anuncio que van a hacer dentro de contados minutos que va enfocado a este proyecto político que viene liderando el doctor Rafael Alejandro Martínez que en este momento viene liderando las encuestas que se vienen adelantando en Santa Marta. En el orden del día, el doctor José Cervantes, el licenciado José Cervantes, presidente del Sindicato de Educadores del Magdalena hará el anuncio. Posteriormente, el candidato Rafael Alejandro Martínez y luego viene la ronda de preguntas por parte de ustedes. A continuación, el presidente del Sindicato de Educadores, José Cervantes. Buenas tardes a todos. Quiero empezar a los periodistas y a los demás educadores y además asistentes a este importante evento la contraseña y contar con todos aquí para expresarle de viva voz el nombre de la representación de la Junta Directiva del UMAT Sindicato de Educadores de una trayectoria de lucha de más de 60 años, defensa de la educación, el respaldo y compromiso con la candidatura del amigo Rafael Martínez en cuanto consideramos que su programa de gobierno representa un proyecto político de alto vuelo para agradecer no solamente al Distrito de Santa Marta sino elevar los niveles de vida y de la ciudadanía y avanzar en la construcción de una educación oficial de calidad. Proyecto que los maestros del Magdalena y en este caso del Distrito compartimos plenamente y que nos lleva en el día de hoy a sumarnos, a adherirnos a esta importante candidatura del compañero Rafael Martínez. Buenas tardes, yo primero pues antes de empezar quiero agradecerla darle gracias a Dios por la oportunidad, por este espacio por lo importante y lo que significa para la campaña y para Rafael Martínez este anuncio que acaba de hacer el profesor Cervantes y el compañero de la mesa en representación de las directivas del Sindicato de Educadores del Departamento y obviamente del Distrito de Santa Marta, lo que corresponde a nosotros. A ustedes por haber venido y a todos los periodistas. Efectivamente después de conversar en varias oportunidades el sindicato, como ustedes bien lo han escuchado, ha decidido respaldar una candidatura que tiene un proyecto y un propósito, seguir cambiando Santa Marta, seguir cambiando la ciudad. Nosotros hemos, y digo nosotros, que aunque yo no hago parte nominalmente del gobierno actualmente estoy comprometido con la defensa de esas políticas y de esos proyectos que hoy genera Carlos Caicedo. Además digo nosotros porque hago parte de ese proceso. Fui secretario durante tres años y hemos salido a defender el legado y la continuidad de los programas y los proyectos. Hemos encontrado coincidencia con el sindicato en mantener la inversión que hoy se está haciendo en educación. Quiero decirle que este respaldo no está mediado ni por la entrega de secretarías, ni por puestos, ni por contratos. Es un acuerdo eminentemente programático. ¿Qué han pedido los dirigentes del Magisterio? Que mantengamos el trato que se le ha venido dando a los profesores y que mejoremos. Que le sigamos pagando con dignidad, que sigamos trabajando en la recuperación de la infraestructura pública educativa, que sigamos invirtiendo en almuerzos y desayunos, que sigamos invirtiendo en tecnología, en mejoramiento de las condiciones ambientales con las que nuestros hijos están dando clases en los colegios. Han planteado inquietudes, como demócratas que somos, hemos comprometido a concertar todas las inquietudes que ellos vayan teniendo o les vayan surgiendo en el transcurso de la aplicación de políticas públicas, queremos concertarlas con el sindicato. No vamos a imponer nada. Quieren que nos sentemos a discutir sobre la jornada única en la que nosotros, como gobierno, de los próximos cuatro años queremos avanzar. Estamos dispuestos a concertar y a dialogar sobre cómo vamos a implementar esa jornada única. Estamos dispuestos a trabajar por un plan de formación docente. Estamos dispuestos a seguir trabajando para el cumplimiento efectivo del saldo o del pago de las deudas históricas o viejas que encontramos en el magisterio y que el doctor Caicedo ha honrado en que iba a trabajar para sanearlas y las ha ido saneando. Y así sucesivamente. Yo de verdad, profesor, quiero decirle aquí ante los periodistas que este respaldo para nosotros es muy importante. Sabemos que en la educación está realmente la posibilidad de la transformación de la ciudad. Creemos que con ustedes, con el magisterio, con los profesores, con los rectores, con los coordinadores, con los directivos administrativos no docentes, podemos realmente hacer una... podemos hacer causa común para impactar de mejor manera el futuro de nuestros muchachos. Si nos encontramos en posiciones antagónicas, seguramente es muy difícil. Pero estando de acuerdo en lo fundamental, sin decir que no vamos a tener diferencia en algunos temas, porque no estamos diciendo aquí que ellos quedan anulados frente a sus críticas o frente a sus demandas. Pero aquí lo importante, y quiero resaltarlo, es la identidad en que podamos trabajar, seguir trabajando juntos para la recuperación de la educación pública en Santa Marta. Que tenemos años de atraso y que en estos tres años y medio, en cabeza del doctor Carlos Caicedo y la doctora Ingrid Padilla como secretaria de Educación, hemos empezado a dar pasos importantes hacia el restablecimiento pleno de derechos de nuestros muchachos, hacia el restablecimiento pleno de derechos de nuestros profesores, hacia el restablecimiento pleno de los intereses de quienes hacen parte de la educación, hasta la persona que ejerce actividades de celaduría en un colegio o servicios generales, hasta los rectores. Todos vamos a trabajar en causa común para seguir trabajando por la educación. Ese ha sido mi compromiso y eso es lo que quiero hoy también reafirmar aquí ante los directivos que representan al Sindicato de Educadores. Sabemos, profesor, que hay una... que esta decisión que ustedes han tomado tiene respaldo en la base y queremos reafirmar entonces que con ustedes como directivo y con la base vamos a seguir transformando la educación en Santa Marta. Muchas gracias. En la mesa principal también nos acompaña el directivo Nelson Díaz, que también hace parte de la directiva del Sindicato de Educadores de Madrid. Gracias.